Ayer o antier prometí cubrir los cuatro poderes. ¿Cómo deshacernos de una semilla negativa de karma? Y lo enseñamos en DCI Nivel 1. Lo he hecho cientos de veces en los últimos años. Entonces ya tengo un buen discurso. Por cierto, quien organizó los churros, muchas gracias. Hay una tienda de churros en Beijing. Pero nada como los churros en Guadalajara. Bueno, bien, aquí vamos. Enseñamos DCI alrededor del mundo. Enseñamos a la gente que la panza viene de las cosas en su mente. Por cierto, si son nuevos y tienen un teléfono con espacio. Voy a dar doce minutos de los cuatro poderes. Si no se lo saben bien, grábenlo. Y yo me voy a tomar un café. Si quieren poner aquí sus celulares, les voy a dar la presentación clásica. Y no lo voy a volver a hacer. A menos que sí lo haga. Gracias. 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 Vamos. Entonces, después de enseñar la pluma, entonces todos van a ser maestros de ACI, después de enseñar la pluma, tienen que enseñar los cuatro pasos. Después espérense veinticuatro horas. Y las personas más inteligentes en el cuarto, las nuevas van a empezar a venir. Y te dicen, ah, sí, esto de la pluma viene de semillas en mi mente. Entonces eso significa que todas las personas que conozco vienen de semillas en mi mente. Sí. Y mi negocio también. Sí. ¿Y mi cuerpo? Sí. Lo entiendo. Voy a plantar buenas semillas. Y veinticuatro horas después, es casi una prueba de IQ. Creo que como un quince por ciento. Las mismas personas vienen después de veinticuatro horas. ¿Hay acaso alguna forma de cancelar las malas? Es increíble, esto pasa en todo el mundo, sin importar el país. Cuarenta y ocho horas después de que escuchan la pluma. Las personas más inteligentes. Y lo que están diciendo en realidad es, entiendo que puedo diseñar el resto de mi vida. Y estoy listo para hacerlo. ¿Pero qué pasa con todas las semillas malas que hice antes de escuchar la pluma? ¿Cuáles son los reglamentos oficiales? ¿Acaso los puedes cancelar? Y entonces tienes que decir, no, tienes que aprender los cuatro poderes. Entonces voy a hacer los cuatro poderes. Creo que nos tardemos un poco más. Pero tampoco voy a decir historias largas porque lo están grabando. Voy a decir historias más cortas. Buda habló un sutra. llamado Chaturbala Sutra. Chatus significa cuatro. Y antes de venir de A o B como Chaturanga, la S se cambia a R. Bala significa poder. Y es la raíz de la palabra en inglés lleno, full. Que es la palabra como Singapur o Jaipur. Lleno. La primera cosa que hacer para enseñar es ponerlo en la boca del Buda. Esto no es algo que se inventó por lamas tibetanos. Esto es la cosa real. Este es un método para lidiar con malas semillas. Enseñado directamente por el Buda. Creo que primero es importante establecer credibilidad. Los cuatro poderes significan cuatro pasos para eliminar el poder de estas malas semillas. Lo podríamos llamar los cuatro pasos, pero se acomodarían con los cuatro pasos. Entonces le llamamos los cuatro poderes. ¿Por qué son poderes? Porque tienen el poder de tener el poder de estas malas semillas. Entonces, si puedes plantar, usar estos cuatro pasos para eliminar el poder de las malas semillas, y los cuatro pasos para plantar lo que quieres, no hay problema para tener una vida perfecta. Diseñar una buena vida. Año. En mi vida, cuando estaba en la universidad, embaracé a una chava. Ella dijo que estaba tomando, estaban anticonceptivos. Y mis maestros, dijeron que la aborción estaba bien. Y yo estaba en India. Y esta mujer decidió tener un aborto. Y me escribió y me tardé en responder. Para que no fuera mi culpa, mi responsabilidad. Pero en realidad sí. Y ella abortó. Y solo continué con mi vida. Cuando conocí a mi lama raíz, le dije acerca de esto. Y él dijo, No, necesitas los cuatro poderes, hombre. Necesitas los cuatro poderes. Por favor, enséñemelos hoy. Aquí están los cuatro pasos. El primero. Es el poder del fundamento. Regresa hasta el fundamento de los entendimientos. La pluma es el lugar perfecto. Voy a ser el primer poder. Siéntate con la pluma. Y piensa acerca de esto por media hora. Este es el primer poder. Vete a la raíz. Que es la pluma. Ahora, si entendemos la pluma en realidad, entendemos que cuando decimos algo como, yo no soy estúpido, tú eres estúpido. Ustedes son los niños más estúpidos de Guadalajara. Cuando estas palabras alcanzan nuestros oídos, hacen una impresión en nuestra mente. Y eso se convierte en una semilla. Y eso se duplica en poder cada 24 horas. El segundo poder es como, me tengo que encargar de esto. , significa, Dios mío, me tengo que hacer cargo de esto. Lo tengo que hacer ya. Es una decisión. Me tengo que hacer cargo de esto ahora. No esperen una semana o tres días, porque es seis veces más fuerte, es 12 veces más fuerte. No esperen. No esperen una semana o tres días, porque es seis o 12 veces más poderoso. No esperen. Úsenlo luego, luego. Tiene un sentido con urgencia. Me tengo que hacer cargo de esta semilla ahora. La tengo que sacar ahora. La tengo que sacar ahora. El tercer poder es una decisión negativa. No voy a volver a hacer esto. Cuando lo estás enseñando, dile a la gente, si no te puedes recordar los cuatro, acuérdate de la número tres. Número tres hace todo el trabajo. Este es el verdadero poder. Y es la decisión de no volverlo a hacer. Esa es la que realmente hiere a la mala semilla. Entonces, en el siguiente suspiro, y esa es una expresión americana también. En el siguiente suspiro, segundo, deberías de decir, hay ciertas malas acciones que no puedes prometer para el resto de tu vida. No lo harás. Hay ciertas malas acciones que no puedes prometer que no las vas a volver a hacer por el resto de tu vida. El aborto sí, es algo fácil y claro. Jamás lo voy a volver a hacer en mi vida. Por ejemplo, te puedes convertir en un monje y decir, no voy a volver a tener sexo, por lo tanto no voy a tener abortos. Es posible hacer este tipo de compromisos que no lo vas a volver a hacer. Pero hay ciertas acciones negativas. Por ejemplo, una de mis peores acciones malas es sentirme celoso o sentir competencia con otros maestros. Esto es lo que me hizo memorizar escrituras. Siendo honesto. Me acuerdo que he estado peleando con esto toda mi vida. Me acuerdo que hace 30 años estaba meditando en Nueva Jersey. Y dije, voy a limpiar esta semilla porque estoy celoso del otro estudiante de mi maestro. que tradujo un libro que se llama Liberación en tus manos. ¿Entienden? Es muy malo que esté celoso. Hay que hacer los cuatro poderes. Número uno. Recuerda la pluma. Si tienes celos, tu inteligencia se va a disminuir. Si estás celoso de alguien más, tu inteligencia se reduce. Ok, ya lo tengo. Poder número dos. Tenido celos de esta persona por años. Y esto va a crecer. Las semillas están multiplicando cada 24 horas. Tengo que hacer algo. También se llama GYU PEG TOG. Siento que hice esto. Me arrepiento. Número tres. No lo voy a volver a hacer. Me acuerdo muy específicamente de mi conversación mental. No lo voy a volver a hacer. ¿Hacer qué? ¿Hacer qué? Tener celos de arte. ¿Celoso de arte? Sí. Rinpoche le gusta mejor que a mí. Eso es muy irritante. Me acuerdo que rompí este voto al arreglarlo. Me acuerdo que rompí este voto al arreglarlo. Me acuerdo muy claramente. Me acuerdo muy claramente. ¿Qué pasa? Se supone que no lo tienes que volver a hacer y lo rompiste ya haciendo la meditación para arreglarlo. Cuando lo enseñes, el poder número tres, hay una tradición de los lamas y le debes decir a tus estudiantes, Pone una fecha de límite razonable. Decide que no vas a tener celos de arte. Inmediatamente comete un churro. Y te enfocas en el churro. Y hasta el final de este churro, no voy a tener celos de arte. Y enfócate mucho en el churro. ¿Entienden? Si le estás gritando a tu esposo, haz una promesa. No le voy a gritar a mi esposo por cuatro días. No, le voy a gritar a mi esposo por cuatro días. Lo vente a un retiro de Lam Rim. Y asegúrate de no cargar tu teléfono. ¿Entienden? Pongan un tiempo. Cosas como hacer trampa en los impuestos. Puedes decir, no lo voy a volver a hacer en mi vida. O la aborción. Pero los karmas mentales. En inglés americano dicen que es como tratar de agarrar un pequeño churro que tiene grasa en su cuerpo. Pongan un tiempo límite razonable. Es un compromiso negativo. No lo volveré a hacer por treinta segundos. El número cuatro. Es un compromiso positivo. Para balancear este karma. Puede ser algo diferente. Le pregunté a mi maestro, en el caso de mi aborto. ¿Qué puedo hacer para balancearlo? Dijo, empieza un programa para niños. Enseñale Dharma a los niños. Porque tú mataste un niño. El tema puede ser el mismo. El tema puede ser el mismo. ¿Ves? Entonces, digo, ok, voy a empezar un programa para niños. Y luego, le pongo a preguntarle cuánto tiempo va a tomar. ¿Hasta que se termine la semilla? Sí, yo sé. ¿Pero cuánto tiempo es eso? No es algo que puedes hacer solo una vez. No lo haces solo una vez. Lo haces todos los días. Te vuelves a comprometer con esta promesa negativa que no lo vas a volver a hacer. También el compromiso positivo. Hasta que tengas una señal clara que esta semilla fue destruida. Y esto es lo interesante. ¿Están bien si nos esperamos un poco más? ¿Puede que empecemos la siguiente clase un poco más tarde? Bien, para entender cuánto tiempo va a tomar, debemos entender cuál es la meta en realidad. ¿Cuál es la tercera ley del karma? La cuarta ley del karma. Si haces algo, debes de tener el resultado. Y si alguien te pudiera dar una excepción, todas tus buenas semillas van a abrir y todas las malas van a desaparecer. Eso no está bien. La gravedad dice, si la tierra es más grande que la pluma y disueltas la pluma, la pluma se va a caer hacia la tierra. Eso es gravedad. Eso es gravedad. Si alguien te pudiera dar una excepción, una excepción aleatoria, entonces de vez en cuando los carros se caerían de la autopista. De verdad. Se caerían en el cielo. Y gente malvada tendría recompensas. Una de las cosas más reconfortantes del universo es que si realmente entendemos el karma, es fácil predecir el universo. Tiene sentido. No es caos. Ahora, si podemos herir a la gente, si podemos matar a bebés en aborto y no te pasa nada, entonces también podrías hacer buenos karmas y que nada bueno te venga. ¿Entendemos? Si me preguntas mi preferencia, me gustaría tener un universo donde hay ciertas reglas. Si le ayudas a alguien, tienes un buen resultado. Y si dañas a alguien, tienes un mal resultado. ¿Se pueden imaginar si no fuera así? Tengo un pequeño café en mi pueblo. Es el único café que queda una hora. Fue ahí recientemente. Por cierto, es muy divertido ir ahí. Porque cierran a las dos. Porque cierran a las dos. Olvídate de traducir un libro ahí. Y vienen todos los rancheros y los viejitos. Es un lugar para unirte. Y es gente del campo, realmente del campo. Se sienten y dicen, ¡Hey, Jeff! ¿Cómo estás? ¿Qué plantaste este año? ¡Oh, planté sandías! ¡Planté sandías! ¡Sandías! Y hablan todo el día, te vuelve loco. Porque Jed está del otro lado del café. Y luego... ¿Y qué obtuviste? ¡Oh, tuve bananas! ¡Plátanos! ¡Oh, plantaste sandías! ¡Plátanos! ¿Plátanos? ¡Plátanos! ¡Sí! ¡Es un desastre! Todo mi campo cubierto de plátanos. Estoy en la bancarrota. ¿Se puede imaginar esta conversación? Si la sandía no hace una sandía, el mundo será un caos. Por cierto, estoy comprando este café la siguiente semana. Porque se retiraron. Jed se retiró. No, te puedes retirar. Ya estoy cansado. Tú cómpralo. Dije, bueno, lo voy a comprar. Si no, la gente ya no tiene ningún lugar donde ir. Y Verónica y yo lo vamos a comprar. Alguien más se va a hacer cargo de él. Pero ella me llamó ayer y me preguntó, Pide a las personas del retiro que me den sugerencias del nombre del café. Ahorita el nombre es Crickets. ¿Grillos? ¿Grillos? Sí. Y el dueño dijo, no puedes tener este nombre. Y yo dije, ok, ok. Así que, por cierto, imagínense que van a Grillos o lo que sea el nombre. Y están hablando los granjeros. ¿Qué plantaste? Sandías. ¿Y qué tuviste? Plátanos. Todos se pudieron en un día. Yo creo que es bueno que el universo tenga ciertas reglas básicas. Si le haces daño a alguien, algo mal te va a pasar. Y si le ayudas a la gente, algo bueno te va a pasar. Y así podemos lidiar con la vida. Somos tontos, pero si trabajamos bien, podemos tener una buena vida. No es posible matar una mala semilla. Si fuera posible, sería posible servir a otras personas y que nos pasen malas cosas. ¿Entienden? Debemos de tener reglas. Y no pueden aplicar a la mitad de las semillas pero no a la otra mitad. Y es gravedad. Como así es. No puedes simplemente cancelar una mala semilla. No la puedes sacar. Se va a quedar ahí hasta que se abra. Y Geshe-la, ¿entonces para qué hace los cuatro poderes? ¿Cómo es que funcionan los cuatro poderes? Esto es crucial. Y ahorita estoy tomando tiempo de mi siesta porque es importante. Si tienes una semilla de sandía y la plantas en la primavera y le pones agua, vas a tener una sandía grande. Tres o cuatro sandías. Pero si pones la semilla de sandía aquí y la mantienes con calor y le pones agua, va a tratar de abrir. Se va a partir y una pequeña va a empezar a germinar y se va a morir porque no hay condiciones que lo soporten. No hay suficiente luz. No hay suficiente tierra. va a tratar de abrir. Va a tratar de abrir. Esta técnica increíble para parar semillas malas es hacer que las semillas se abra prematuramente. ¿Entienden? Solo con semillas. Solo con malas semillas. Entonces, estás tratando de hacer que las semillas se abra prematuramente. Y la forma en que destruyes una semilla con los cuatro poderes es que no la destruyes. Si sí, entonces, las semillas de sandía harían plátanos. Entonces, solamente las que abra antes. ¿De dónde viene esta enseñanza? de 300 dólares. No los estudiantes antiguos no pueden decir nada. Un, dos, tres, ok. ¿Dónde? Cancelado, cancelado. Mucho dinero. Mucho dinero. Tú ya sabes. Sutra del Cortador de Diamantes. Dice que la semilla se va a abrir muy temprano y una persona que se supone que tenía que morir de cáncer va a tener una migraña por un día. y una persona que se supone que tenía que morir de cáncer va a tener una migraña por un día. Alguien que se tenía que morir de cáncer va a tener una migraña inusual por un día. Cuando le pregunté a mi lama ¿Cuánto tiempo tengo que tener esta clase para los niños? para que esta semilla de aborto se pare. Dice, no, no la puedes hacer que pare. Haces que se abra prematuramente. ¿Cómo haces que se abra antes? Haces un karma para balancearlo. Prometes no volverlo a hacer. Paso tres y cuatro. Paso tres y cuatro. Bueno, entonces, ¿cómo sabes que la semilla se abrió muy temprano? Él dijo que hay dos signos. Entonces, le estoy dando los dos signos. Ya terminé los cuatro pasos. Le estoy dando los dos signos. ¿Cómo sabes cuándo dejar de hacer los cuatro poderes? Puedes predecir la respuesta. Va a haber un problema pequeño, intenso y repentino. Casi no dije problema, iba a decir algo más. Algo, un desastre corto e intenso. No solamente es un día o algo así. Una migraña muy intensa que jamás habías sentido. Es algo típico. O después de tener el mismo carro por diez años y jamás lo rayaste. Sales del súper y está completamente destrozado. La reacción de un Buda a un desastre pequeño. Sí, tuve una migraña por un día. Mi carro está destrozado. De hecho, tuve una sospecha con mi Lama. Y le hice una pregunta muy importante. ¿Cómo sabes que esto no es simplemente una mala semilla que abrió? Por ejemplo, de dañar al carro de alguien que no está conectado al aborto. Parece que tienes la respuesta. Sí, sí, sí. Así lo enseñamos en DCI. Tengo esta mochila. Pesa como veinte kilos. Cada año pesa más o me estoy haciendo más viejo. Esta es mi oficina. Estaba en Beijing. Fue a visitar la oficina de una persona. Me dijo, esta oficina me cuesta cinco millones de dólares de renta al año. Y esta mesa cuesta un millón de dólares. Es una antigüedad, ¿sabes? Entonces, estoy como, sí, ok. Entonces, él dijo, ¿quieres ver mi casa también? Y en mi mente estaba, no. Y le dije, bueno, pues sí, vamos a ver tu casa. Él dijo, podemos caminar a mi casa. Le dije, bueno, está bien. Ya, mi traducción del día, olvídate. Le dije, bueno. Pasamos a un Starbucks. Le dije, párate. Le dije, ¿qué? Esta es mi oficina. Tengo una en todas las ciudades. Y me dijo, ah. ¿Por qué? Porque esta es mi oficina. Y pesa, está pesada. Ahorita necesito que alguien como Víctor venga y la cargue. Y Verónica y yo fuimos al cine. Y ella dijo, es como una cita, ¿sabes? Llevamos ya cincuenta años este año. Y me dijo, vamos a una cita después de cincuenta años. Llevamos ya cincuenta años. Tengo una pregunta. 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 ¿Qué? ¿Puedes no traerla? No traes tu mochila. Entonces, me dije, oh. Tengo que elegir entre mi mochila y mi pareja, ¿sabes? Ok. Y me acuerdo que nos salimos del carro en Sedona para ir a ver la película. Y me siento súper ligero. Me siento súper bien. Es porque no tienes tu mochila. Ah, es que yo pensé que era por el yoga. No, es porque no estás cargando tu mochila. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Como dijo Nur, esta es otra señal famosa. Que ya se acabó la semilla. Te despiertas en la mañana. Y tienes una alegría inusual en tu corazón. Y sientes como que te acabas de quitar una mochila que llevas casi 10 años. Y cargando 10 años. Estos dos signos. Número uno. Un desastre pequeño, intenso. Y como sabes que no es un desastre normal. Después de eso te sientes... Sientes que algo está diferente en tu vida. ¿Entienden? No, les voy a decir una historia muy padre. Que supone que no debemos de hacer porque... Pero vamos a quitarle media hora a la clase de la noche. Me mandaron un correo por una persona en California. Ella tiene un bus de Volkswagen. Y tiene una combi. ¿Qué es el opuesto de un bochito? Combi. Y me dijo que estaba manejando en la carretera del Pacífico. Es una manejada muy agradable. Toma más tiempo, pero es más hermoso. Porque ves el océano. Y me dijo que ella está escuchando en un CD. Y dije, estaba escuchando una grabación tuya enseñando los cuatro poderes. Y pensé, bueno... ¿Cuál es el segundo poder? Me arrepiento, pero significa... Hace cargo ahora. Porque está creciendo como un cáncer. Y dijo, tuve una inspiración. Voy a hacer los cuatro poderes ahorita mismo, mientras está hablando en este CD. Entonces, ella dice... Ok, tengo este mal hábito. Ah, sí, tengo este mal hábito. No lo voy a volver a hacer por tres días. Voy a tratar de componerlo. Y su carro de repente se empezó a incendiar. Toda la combi se estaba quemando. Y me dijo que se estacionó y saltó. Y vino la policía. Y pensaron que estaba loca. Porque ella está así. Y ella dice... ¡Ey! ¡Funcionó! Mi combi se quemó. Es realmente lindo. La policía pensó que estaba loca. La policía pensó que estaba loca. Y... ¿Cuál es la última frase en su e-mail? ¡Por favor, mándame un nuevo CD! Porque se quemó en el carro. ¿En serio? Ok, cool. En serio. Eso fue todo. ¿Cubrí todo? Oh, una cosa más. Que me gustaría hablar sobre... ¿Cuál es? ¿Cuál es? Nosotros hicimos. Sí, nos hicimos. Una cosa más. Hay una costumbre en el catolicismo. Que se llama el final... En la religión de México. En la religión de México. Cuando enseñas y tienes un traductor, tienes que usar... Tienes una palabra y luego... Cuando enseñas y tienes un traductor y intentas con una palabra y luego intentas con otra. Hay una tradición que se llama santos óleos. santos óleos. Santos óleos. Santos óleos. Y tomas la confesión de una persona antes de que se mueran. Realmente, esos son los cuatro poderes. Si la gente... Si la gente realmente admite que hizo un error, les va a ayudar mucho. Entonces, es una costumbre pura y muy buena. Recuerdo que mi padre tenía cáncer y ya está muy enfermo. Está a punto de morirse en una semana. Yo fui a quedarme con él y ayudarlo. No pude comer. Hacía nada más jugo de naranja. Y veíamos partidos de fútbol todo el día. Porque él no cree en nada. Y estaba pensando... Se va a morir. Y él mató a mucha gente en la Segunda Guerra Mundial. Estaba en un submarino. Su trabajo era el jefe de artillería que está justo arriba del submarino. Jamás lo usan. Porque están bajo el agua. Pero cuando hundes otro barco hay mil personas en el agua. Y te sales y les disparas. No tienen esperanza y los matas uno a uno. Para que no puedan volver a pelear. Ese era su trabajo. Y cuando tenía 17 años. Entonces estaba pensando, ¿cómo hacer lo que confieses? Porque él no creen en Buda ni Jesús. Tuve una idea. Me senté junto a él. Le di jugo de naranja. Y dije, padre, ¿sabes? Él habló de la guerra una vez. La noche que mi hermano se suicidó. Él encontró a mi hermano. Y se emborrachó. Y se acordó de toda esta masacre. Y empezó a hablar de ello. Y todos estamos impresionados. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que le disparaste a todos ellos? Sí, me acuerdo que te dije. Y esto se llama Upaya. ¿Qué significa? Truco. 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 Truco espiritual. Truco espiritual. ¿Acaso volverías a hacer esto hoy? No, jamás lo vuelvo a hacer. Sí. ¿Entienden? Si alguien en su familia está muy enfermo o ven un accidente de carro y alguien se está muriendo traten que ellos digan esto. Que digan estas palabras. No, jamás lo volvería a hacer. Y así si mueren es muy bien. Los vas a ayudar muchísimo. Así les da los los óleos santos óleos. Es una buena costumbre. Lo puedes hacer tú. Si alguien se está muriendo pronto háblales acerca de las malas cosas que hicieron en su vida. e inspirarlos a que digan que no lo van a volver a hacer. Ese tercer poder es el principal. Y van a tener un mejor renacimiento. Traten de inspirarlos. Bien. Es mi explicación de los cuatro poderes. ¿Qué hora es supuestamente en la noche? 7.30 Gracias por ver el video.